La combinación de las variedades Cariñena con un 40%, Shira con otro 40% y Garnacha con un 20%, adaptadas a diferentes tipos de suelos, son la base con los que se elabora Camblau. Pertenece a la denominación de origen Monsant, situada en el noreste de España, bajo el macizo montañoso del mismo nombre, en la provincia de Tarragona. Los viñedos de Cariñena de más de 50 años, como los de Garnacha, plantados en vaso, se asientan los primeros sobre terrenos arenosos y arcillosos, y los segundos sobre una base de pizarras, mientras la Shira se extiende en espaldera sobre terrazas de suelos calizos. Camblau es una sinfonía de aromas y sabores, donde sale a relucir el terruño de una forma muy clara. Con un llamativo color cereza con reflejos morados, presenta en un nariz que es toda una colección de atributos aromáticos, con fruta madura, especias, potencia y complejidad, que aportan una visión casi panorámica de las posibilidades de la denominación de origen Monsant. Tras la vendimia pasará un proceso de maceración-fermentación en depósitos de acero inoxidable durante 20 días aproximadamente, a una temperatura de 25 grados. A continuación realizará la fermentación maloláctica en barricas de roble francés, donde posteriormente continuará criándose durante 12 meses. Ello le permitirá presentar una boca frutosa, potente, carnosa y concentrada. Las notas del terruño destacan perfectamente, con una elegante amplitud de sabores y un final largo, fresco y especiado. Este vino es perfecto para acompañar arroces, carnes rojas y blancas a la plancha o parrilla, legumbres estofadas, guisos especiados, salsas potentes, quesos curados, chacinas y ahumados. La temperatura adecuada de consumo para disfrutar plenamente de estos vinos debe estar en torno a los 15 grados. Es importante que la temperatura de conservación sea constante, para no alterar las virtudes del vino. Un magnífico vino.